Y miren, voy por el round 3 porque primero fue trigo, luego fue maca y ahora es chocolate Siento aún el ceviche justo acá, o sea, siento el sabor de ceviche, pero igual sigo tragando Es que solamente tengo hoy día, gente, miren mi barriga Y estoy con una faja todavía, estoy con esa faja blanca, esto blanco es zaja, aprieta Y miren, lo tengo ahí, ahí está, vean la barriga que tengo ahorita Y ven, ven, wow, y miren, no tengo pecho, este es mi barriga, ay, ¿dónde está mi pecho? Ah, acá arriba está mi pecho, ahí, ese es mi pecho Y bueno, ya ven que estoy bien, eso solamente tengo hoy día para tragar todo lo que quiero Ahorita voy a tragar la soya que está justo ahí, ay, se me va a acabar el celular Entonces...